Quiero dormir cansado para no pensarte Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no quiero despertar Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, dormiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues a mis brazos Quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo en mí No quiero vivir llorando Quiero dormir cansado para no pensarte Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no quiero despertar Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Dormiendo, vivir, dormiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues a mis brazos Quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo en mí No quiero vivir llorando Y aunque tú no dismissed No quiero vivirαν No quiero vivir llorando Que yo sigo en mí No quiero vivir No quiero vivir llorando No quiero vivir llorando Señor Fiernes Minundo Entrevidad Quiero vivir mountains ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!